Daniel Oré, qué gran carrera. Hay que dividirla en dos partes, obviamente, lo que pasó en la enlargada, que por eso fuiste penalizada, sancionada, pero después un carrerón incluso terminando primera en el pelotón, superando a Santiago Chiarello y, en definitiva, un segundo lugar en una muy buena carrera para vos. Felicitaciones. Así es, bueno, gracias, primero que todo. Y tuve la mala suerte de que, como la recta es como medio embajada, entonces a la hora de la partida se me avanzó un poco el auto y me penalizaron 10 segundos. Sin embargo, estaba en puesto 7 después de la penalización y fui remontando y mejorando, haciendo las vueltas rápidas. Y así logré quedar en segundo puesto y primer puesto en pista. Un récord de vuelta tras otro por esa situación que vos comentabas. Y en la alargada, más allá de lo que se te movió el auto, que se vino para abajo, como decís, te tuviste que defender porque hubo una muy buena lucha también con Ayrton Gardock y quedaste en el medio de los dos compañeros de equipo. Sí, bueno, estábamos todos muy parejos en ese momento. En la partida, de hecho, yo me puse detrás de Santiago y venía bien pegada, entonces tenía que ser cuidadosa, no voy a arriesgar en la primera curva, ¿no? Entonces, preferí quedarme atrás y me pasó Ayrton, creo, ¿sí? En la salida de la primera curva. Después una muy buena maniobra para recuperar, después de la recta principal, llegando a la curva 1. Y después contame el final de la carrera, porque también nosotros vimos que hay una seña de Chiarello, después lo terminás superando, le ganás por 3 segundos, pero descontando los 10 quedaste segunda a 7 segundos. Sí, bueno, en la curva de la horquilla, en la última curva, venía a Chiarello con unas fallas, creo que en el auto, me parece, y me hizo la seña para que lo pase. Pero justamente en esa curva se había salido alguien, por lo que había bandera amarilla. Y gracias a Dios yo me di cuenta de que estaba bandera amarilla, porque si no hubiera sido otra panelización. Bueno, atenta a todo y aprendiendo qué es lo que hay que hacer en esta categoría, tenés un enorme futuro por delante en el automovilismo argentino, así que felicitaciones. Y lo mejor para mañana, que tenés revancha en la segunda final. Sí, pues, este, nunca se termina de aprender, eso es lo que yo siempre digo. Y mañana vamos con las mejores protectivas después de esta carrera. Y feliz con el equipo y con todos los que me han estado apoyando. Y bueno, vamos con todo.